Sangre en el asiento del copiloto y un vídeo donde se le ve huyendo de ahí. Hoy me ha llamado Bill Houston. ¿Ah, sí? No te aprecia mucho. Y eso me congratula. Es el jefe de inspectores. Me llamó para ver cómo ibas. No han llamado a Nicky porque pensaron que yo sería más objetivo. ¿Sí? ¿Y lo has ido? Si sabes dónde buscar, se puede averiguar todo sobre un coche. Dónde ha estado, cuándo se han abierto las puertas. Las personas son más complicadas. Ya. ¿Eso es un sí o un no? No te aprecio porque antes de irte a Afganistán eras quien tenía más infracciones del código en el departamento. Te saltabas las normas. Te salías del cauce. ¿Del cauce? Sí. Esperaba que esta vez fueras más disciplinado. Y francamente, yo también lo esperaba. Ya sabes, no disparar a las ventanillas de los coches, inventarte órdenes. Me inventé una orden. Una vez. Ya sé que no es tu estilo, pero los cauces son importantes. Aportan claridad. Puede que sea difícil estudiar a la gente en general, pero a mí en absoluto. ¿Vale? Digo lo que pienso y hago lo que digo. Soy el sueño de un cartógrafo. ¿Vale?